Uy, maquepam, maquepam, maquepelada Uy, maquepam, yes, my body, yes, boy, ya Uy, maquepam, maquepam, maquepelada Uy, maquepam, maquepelada Uy, maquepam, yes, my body, yes, boy, ya Ay, qué gran gorda, esa bocora Esa te torta, esa largora Uy, dame pa 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 Uh, uh, maquepam, maquepam, a mí te la am, acabe química, uh,極 Big sound song. Con la cochita donde te bombo, que de nadie yo me entondo, momentario no respondo, aunque te rapes como un conco. Y dale bombo, pero bombo, que los vecinos eres soldo, donde te encuentres yo te robo, aunque después yo me busco un bombo. Dale bombo, 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 bombo. Uy, maquepam, maquepam, ay, pelada, uy, maquepam, it's my body, that's for ya. Ay, que gran gorda, esa bocora, esa tetorta, esa nalgoda. Cuídame, bombo, 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 bombo. Uy, maquepam, maquepam, it's my body, that's for ya. Uy, maquepam, maquepam, it's my body, that's for ya. Por el poder de break. Mully 47, la Cochis. Dime, Olly. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Uy. Su. Germany. Gracias.